No voy a hablar, a hablar y no a escuchar. Hay que aumentar las tarifas. No voy a hacer aumentar las tarifas. La legislación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. Poniendo la verdad sobre la mesa. Hemos hecho actualizaciones de una forma gradual, acompañando siempre a los que más tienen. Siempre a los que más tienen. Siempre a los que más tienen. Subir las tarifas de luz, gas, agua, electricidad y corregir el tipo de cambio. De evaluar. ¿Vos crees que ese es el camino? ¿Hacer un ajuste de la economía? No, honestamente no creo. Aumentos en luz, gas, colectivos, trenes, agua. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. El sinceramiento de nuestra economía. Era mentira que podían tener calefacción, que podían tener electricidad, que podían tener servicios y no había tarifas reales. En donde vivíamos un mundo totalmente artificial, en donde creíamos que podíamos estar pagando lo que costaba 100, 10 pesos. Tenemos conciencia de la importancia de ahorrar, porque la energía contamina y no nos hace bien contaminar el medio ambiente. A que nada que vale deja de costar. Todo lo que cuesta es lo que vale. Le di vueltas y vueltas y más vueltas y no hay otra forma. Se pone muy contento, porque se ve que muchos aire acondicionado se pusieron a 24 grados como les pedimos. Se logra un confort razonable. Al bajar el consumo baja la boleta individual que cada uno recibe. Elegimos el camino del cambio con gradualismo. La otra alternativa hubiese sido hacer un shock de ajuste. La otra alternativa hubiese sido hacer un shock de ajuste.